hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting de hot wheels premium es este casting de la película back to the future sobre todo de las de la película número 3 es este time machine 1955 es este casting de delorean recuerden que no hace mucho tiempo hot wheels volvió a sacar en boulevard este casting de mc delorean recuerden que lo acabamos también de liberar dentro de mi canal si ustedes no han visto este vídeo pueden buscarlo y pues la verdad que está padrísimo este casting sobre todo la historia pueden buscar aquí en youtube la historia de este casting de delorean aquí en youtube pueden buscarlo la verdad que es muy muy padre la historia y bueno como es que también escogieron este casting para poder hacer este esta película sobre todo mítico y bueno este es otro de mis objetivos como coleccionista tener este casting en mis manos de hecho también estoy esperando que vuelvan a sacarlo con las llantas normales ahorita sale con estos rines solamente porque en esta parte número 3 es donde va en el ferrocarril en las vías del ferrocarril no sé si ustedes se acuerdan y vean la tarjeta vean qué hermoso hermoso tarjeta tío trae este casting hasta la parte trasera aquí está back to the future 2021 y verán qué hermoso hermoso casting está padrísimo y bueno vamos a liberarlo en unos instantes más y bueno ya estamos aquí vamos a comenzar a hacer la apertura de este casting fíjense que este casting muy difícil a encontrar yo lo tuve que encontrar en otra provincia hice un viaje de vacaciones con la familia y en ontario lo localice entramos a un walmart a comprar algunas provisiones y aproveche el momento para ir a buscar y me lo encontré aquí no lo he podido encontrar se lo han llevado espero encontrar otro más para tener uno cerrado y bueno pues aquí lo tenemos este mítico time machine de volver al futuro este número parte número 3 de la película y está enorme señores la verdad que está fantástico el casting sobre todo lo que simboliza el de loréan está fantástico la verdad que muy muy padre y bueno vamos a compararlo con el original aquí lo tenemos el original increíble y como les decía este es uno de uno de mis objetivos una vez que me convertí en coleccionista de poder tener acceso a uno de estos de hecho uno de mis viajes a méxico quisiera ir a valderas a comprar el original no sé si lo pueda encontrar el original time machine y bueno esperemos que algún día se pueda dar y vean vamos a hacer un giro de 360 grados la verdad que está súper detallado y otra cuestión es que lo acaban de sacar en básicos el el original el original en la caja creo que es h la caja h de este 2022 estoy súper buscando esa caja y ojalá que me lo pueda encontrar al menos en básico porque la verdad vale la pena tener al menos unos señores al menos uno en nuestra colección vale mucho la pena y vean qué hermoso hermoso casting vean viene con los cristales completamente transparentes vean todo lo que viene en la parte de adentro se alcanza a ver el volante los asientos ahí se alcanza a ver todo lo que traía todo el equipo que traía el auto está fenomenal vean la parte de enfrente ya todo lo que trae está súper súper bien detallado este casting la parte de lo que es el frente pues ahí está dmc de l'oreal los faros lo que es el en la parte de frente vean el bumper la parte de abajo ven la modificación que le hicieron para el film muy muy padre aquí los comparamos muy muy padre la verdad que este es un casting que vale mucho la pena como les decía al menos tenerlo una sola vez y vean que en la parte trasera donde se encuentra el motor que hermoso que es súper detallado está este casting y ahí podemos ver todo lo vamos a hacer un pequeño acercamiento y vean todo lo que es vean está súper súper bien detallado quien de ustedes ya lo tiene o quien de ustedes tiene el número uno lo que es al menos básico la verdad que yo todavía no consigo ninguno y pues en cuanto lo consiga pues lo vamos a liberar aquí dentro de mi canal porque vale mucho la pena ver a todo lo que es los stop las calaveras en la parte trasera vemos ahí los stop las luces de emergencia y sobre todo las luces de reversa vean toda esta parte es en metal déjenme ver es en metal de toda esta parte que estoy tocando es en metal super bien detallado está fantástico señores me da todo lo que es el relieve de las puertas y obviamente que viene con rines no trae las llantas porque pues en la película número 3 él se desplaza sobre las vidas del tren entonces por eso es que viene así lo sacaron la base es en color negro en metal vean ahí está es 2015 vean la primera salida un molde 2015 es un negro mate en la parte de abajo en la parte de arriba me imagino que ha de ser samac que la parte de arriba samac pero está increíble vean lo ahí lo que son los faros está increíble ustedes qué piensan ustedes ya lo tienen dentro de su colección está increíble señores pues si les gustó el vídeo regálame un like cuídense mucho y nos vemos en el próximo hasta luego bye chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!